Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La exitosa y bella actriz Anne Derschel continúa sacudiendo la agenda de las revistas turcas como uno de los nombres más notables del periodo reciente. La vida amorosa Derschel también se ha convertido en uno de los temas que despierta la curiosidad de sus fans. La persona que se ganó el corazón de la bella actriz es Hakan Sabank, uno de los nombres de éxito del mundo empresarial. El amor de Anne Derschel y Hakan Sabank se ha convertido en un tema seguido de cerca por la prensa sensacionalista. Después de que la pareja se unió, las plataformas de redes sociales y las noticias de las revistas comenzaron a esperar con ansias cada momento de esta hermosa pareja. El amor mutuo de Derschel y Sabank, su sinceridad y armonía continúan impresionando a sus fans. La bella actriz Anne Derschel se hace un nombre por su éxito en su carrera y por su felicidad en su vida privada. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Al compartir los momentos que pasó con Hakan Sabank en sus cuentas de redes sociales, Derschel comparte con sus seguidores su vida en este feliz proceso. Muchos detalles, desde el tiempo que Anne Derschel y Hakan Sabank pasaron juntos hasta los momentos románticos que compartieron, son seguidos de cerca por la prensa sensacionalista. La relación de la pareja despierta gran interés entre sus fans, y frecuentemente se convierte en un tema de tendencia en las redes sociales. Parece que el amor de Ander Derschel y Hakan Sabank, una de las parejas más populares de los últimos tiempos, seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Los fanáticos seguirán compartiendo la felicidad de esta hermosa pareja siguiendo de cerca los momentos que pasan juntos y su amor mutuo. Los últimos acontecimientos sobre la relación de Ander Derschel, que es uno de los temas más discutidos y cuestionados en el mundo de las revistas, se complican aún más con las acusaciones de que Arsuz Sabank no quiere esta relación. Las acusaciones hechas después de que Herschel y Hakan Sabank celebraran su primer aniversario juntos llegaron a la agenda de la prensa sensacionalista como una bomba. Mientras que la celebración del primer aniversario de su relación con la bella actriz Ander Derschel es recibida con alegría por sus fans, las acusaciones sobre la oposición de Arsuz Sabank a esta relación son seguidas con gran interés. La noticia de que Arsuz Sabank no aprobaba la relación entre Ander Derschel y Hakan Sabank y que, por tanto, la bella actriz fue excluida de la familia tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Aunque aún no hay una declaración oficial sobre la veracidad de estas acusaciones, las especulaciones hechas en la prensa sensacionalista y las redes sociales han influido en quienes esperan ansiosamente la situación de Ander Derschel en la familia. Supuestamente, la desaprobación de la relación por parte de Arsuz Sabank hizo que Ander Derschel se sintiera solo en la familia, y esto puede haber afectado la relación hasta cierto punto. El hecho de que Ander Derschel no haya hecho una declaración pública sobre su estado emocional y su relación durante este periodo aumenta aún más la curiosidad. Mientras el mundo de la revista sigue de cerca estos desarrollos, los fanáticos esperan con ansias la actitud de la bella actriz en este difícil proceso, y sus planes para el futuro con respecto a su relación. La inusual asistencia de Ander Derschel a un festival celebrado en Riyadh con su hermana y su cuñado, y el hecho de no ser vista con Hakan Sabank en este evento, causó una amplia repercusión en el mundo de las revistas. Si bien fue curioso que el famoso actor asistiera al evento con su hermana y su cuñado, cabe destacar que a Hakan Sabank no le gustaron las publicaciones de Ander Derschel en las redes sociales sobre este evento. Ander Derschel posando para las cámaras con su hermana, y su cuñado en el festival de Riyadh fue interpretada por la prensa sensacionalista como Ander Derschel enfatizando los lazos familiares. Esta situación fue interpretada por Herschel, que concede especial importancia a las relaciones con su familia, y quiso estrechar los lazos familiares participando en un evento importante con su hermana y su cuñado. Sin embargo, otro punto digno de mención fue que a Hakan Sabank no le gustaron las publicaciones de Ander Derschel sobre este evento en las redes sociales. Esto se interpretó como un avance en la relación de la pareja y provocó especulaciones en la prensa sensacionalista. El silencio de Ander Derschel y Hakan Sabank sobre este tema, y su falta de declaración aumentaron la curiosidad. Si bien esta situación generó especulaciones sobre la vida privada de la pareja, los fanáticos esperaron obtener más información sobre la relación de la pareja en el futuro. Si bien el mundo de la revista sigue de cerca detalles como este evento al que Ander Derschel asistió con su familia y el disgusto de Hakan Sabank, se espera con impaciencia si habrá más novedades sobre la relación de la pareja. Los últimos acontecimientos en la relación entre la actriz Ander Derschel, que llama la atención por su belleza, y Hakan Sabank, un nombre de éxito en el mundo empresarial, han causado una gran repercusión en el mundo de las revistas. La ausencia de Hakan Sabank en la celebración del cumpleaños del sobrino de Derschel, Mavi, provocó acusaciones de tensión entre la pareja. Esta situación se ha convertido en un tema del que se habla frecuentemente en la prensa sensacionalista. Este desarrollo en la relación de la famosa pareja estuvo en la agenda de la revista, especialmente con las publicaciones de Ander Derschel en las redes sociales sobre el cumpleaños de su sobrino Mavi. Sin embargo, otro detalle que llamó la atención de los seguidores fue que Hakan Sabank no fue visto con Ander Derschel para este día tan especial. El hecho de que Hakan Sabank no asistiera al cumpleaños de su sobrino Mavi generó especulaciones sobre la tensión entre la pareja. Si bien la prensa sensacionalista comenzó a investigar el porqué de los problemas de relación entre la pareja, esta situación también comenzó a ser ampliamente comentada en las redes sociales. Los ambiciosos acontecimientos entre la pareja aumentaron la curiosidad sobre la relación de Ander Derschel y Hakan Sabank. Aunque aún no ha habido una declaración oficial, estos acontecimientos pueden indicar posibles problemas en la relación de pareja. Los seguidores comenzaron a esperar con mucha curiosidad las futuras declaraciones de la pareja respecto a esta situación y la evolución de su relación. Mientras el mundo de la revista sigue de cerca esta misteriosa situación en la relación de Ander Derschel y Hakan Sabank, las especulaciones sobre la relación de la pareja siguen en la agenda. Los misteriosos acontecimientos en la relación entre la famosa actriz turca Ander Derschel y Hakan Sabank, uno de los nombres más destacados del mundo empresarial, siguen sacudiendo el mundo de las revistas. Finalmente, el hecho de que Ander Derschel no fuera invitado a la celebración del cumpleaños del padre de Hakan Sabank provocó un profundo distanciamiento entre la pareja. La decisión del dúo de no unirse a las celebraciones familiares provocó una ola de especulaciones en la prensa sensacionalista. El hecho de que Ander Derschel no fuera invitado a la fiesta de cumpleaños de Hakan Sabank, que consideraba una celebración familiar, volvió a sacar a la superficie la tensión en la relación de la pareja. La descripción que hizo Sabank de esta situación como una celebración familiar se interpretó como un importante punto de ruptura en la relación. Si bien se cree que Ander Derschel sintió una deficiencia en su relación con la familia de Hakan Sabank, se afirma que esta situación inició la guerra fría entre la pareja. Otra dimensión del incidente fue que Ander Derschel no invitó a Hakan Sabank a la fiesta de cumpleaños de su sobrino Mavi para vengarse. Esta situación fue percibida como una reacción a la tensión entre la pareja, y fue ampliamente discutida en la prensa sensacionalista. Estos acontecimientos en la relación de pareja afectaron profundamente a sus seguidores y al mundo de las revistas. Aunque aún no ha habido un comunicado oficial, se ha convertido en un tema de gran curiosidad cómo la pareja continuará su relación luego de estos hechos y qué pasos tomarán ante esta situación. Mientras el mundo de las revistas sigue de cerca este misterioso periodo en la relación de Ander Derschel y Hakan Sabank, varias especulaciones sobre el futuro de la pareja siguen en la agenda. La tensión entre Ander Derschel y Hakan Sabank, una de las parejas favoritas de Turquía, está ganando una nueva dimensión en el mundo de las revistas. La raíz de los problemas en la relación de pareja parece basarse inicialmente en la prohibición de fotografiar impuesta por Arsuz Sabank en la celebración del cumpleaños de Ander Derschel. Esta situación, que comenzó con la prohibición de Arsuz Sabank de tomar fotografías de momentos especiales dentro de la familia, creció con el tiempo y formó la base de la tensión entre la pareja. Los primeros signos de la relación entre ambos surgieron cuando Arsuz Sabank impuso una prohibición de fotografiar en la celebración del cumpleaños de Ander Derschel. Arsuz Sabank quería que los momentos dentro de la familia permanecieran privados y por eso se prohibió la fotografía, restringiendo así la interacción de la pareja dentro de la familia. Esta situación hizo que Ander Derschel sintiera una deficiencia en su relación con la familia. La tensión se manifestó más tarde en la fiesta de cumpleaños del padre de Hakan Sabank. El hecho de que Ander Derschel no fuera invitado a este día tan especial hizo que la frialdad entre la pareja se profundizara aún más. Hakan Sabank consideró esta situación como una celebración familiar y Ander Derschel no invitó a Hakan Sabank a la fiesta de cumpleaños de su sobrino Mavi como venganza, lo que intensificó la tensión entre la pareja. Estos acontecimientos hicieron que la pareja se cuestionara las dificultades que experimentaban en sus relaciones dentro de la familia y los vínculos que establecían con sus familiares. Si bien el mundo de la revista sigue de cerca esta compleja situación en la relación de Ander Derschel y Hakan Sabank, cómo la pareja continuará su relación y los pasos que darán para superar estas tensiones se ha convertido en un tema de gran curiosidad. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.